El Pepe, 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 Dile que no grabe, ese es mamagüegato Mami, dime que es lo que está pasando Dile que no grabe, ese es mamagüegato Pepe, ¿por qué que tú dices tantas malas palabras? No digo malas palabras Lo que pasa es que me qu Fillo cuando tú me grabas Ya me tienes alto cruzándote pa' mi cama Me encondí a la pasola pa' que yo no andara Professor Mike, déjame tranquilo un rato Y borre ese video que me grabaste en el baño Déjame tranquilo un rato Y borre ese video que me grabaste en el baño Ese es mamá huevado Mamogeme que es lo que está pasando Pepe, 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 Pepe Dile que no grabe ese mamá huevado Pepe, Pepe, Pepe. Mamogeme que es lo que está pasando Dile que no grabe ese mamá huevado Pepe, 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 Pepe Pepe, Pepe simplemente es un video No te me quille y tú sabes que yo te quiero Una pregunta ¿y dónde que te espero? Te veo con un par de pesos y aquí no lo veo Pepe, oye, voy a subir el video Cuando tú estés en la cama haciéndote el jamaqueo Pepe, oye, voy a subir el video Cuando tú estés en la cama, haciéndote el jamaqueo Mami, dime qué es lo que está pasando Si voy al baño, ahí me están grabando Mami, dile que ya me estoy guillando Dile que no grabe ese mamá huevazo Mami, dime qué es lo que está pasando Si voy al baño, ahí me están grabando Mami, dile que ya me estoy guillando Dile que no grabe ese mamá huevazo Mami, dime qué es lo que está pasando Dile que no grabe ese mamá huevazo Mami dime que es lo que está pasando Dile que no grabe ese mamá juegazo Que lo que, Leo RD y MS produciendo Esto se hizo aquí, supervisando el talento Papi Chu, Freo y el del manejo MS, el que sabe de esperar billo